Hola, aquí andamos Mortal Kombat peleando un poco, hoy os voy a enseñar cómo ganar a los personajes seleccionables cuando el nivel de dificultad ya es bastante elevado, más difícil que dormir en una bicicleta. Ahora mismo por ejemplo estoy bastante lejos del principio, estoy en el combate de antes de luchar contra Quintaro, pues bien, lo que hay que hacer es saltar hacia atrás, tu rival saltará hacia adelante y justo en ese momento aprovechate, que le tendrás completamente indefenso, más que los osos amorosos. Si queréis más truquillos ya sabéis suscribíos, aaaadiós.